Bueno, estoy revisando qué cosa voy a hablar contigo hoy día. Vamos a hablar de las comidas de Perú. Perú está considerado uno de los países de los productos más naturales. Tenemos todo. Tenemos una variedad de papas increíble. Las principales son la papa blanca, la amarilla que te sale un puré delicioso, la papa guayro, la papa negra. Yo he visto programas en televisión que dicen, bueno, voy a hacer mi matrimonio, se gastan 50 mil dólares en mi matrimonio, y como algo lujoso dicen, yo ahora vamos a poner papa negra de Perú, como un plato gourmet. Entonces nosotros los peruanos tenemos que estar orgullosos de ese tipo de productos que tenemos. La cebolla es increíble. Creo que es el único lugar donde hay esta cebolla roja, porque yo he ido a Venezuela, a Argentina, he ido a acá mismo, a Homburgo. Todas son cebollas blancas. Roja es la cebolla de mi peña, que me llama, y hay solamente en el Perú. El maíz morado, ¿no? Hay gente que dice, ¿qué es esto? Un maíz negro. Entonces dentro de mi página, de mi canal de YouTube, tengo una serie de videos donde explico los productos y las comidas de Perú. Está el ceviche, está el arroz con pato, la lúcuma, el choclo, esas frutas maravillosas que tenemos, enormes, diferentes al resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, acá en Hamburgo no hay nada de eso. Solamente hay manzanas y hay papas. Punto. ¿Por qué? Por el clima, por la nieve, por la lluvia, no tienen unas fresas hermosas, pero todas están criadas en un vivero, no están en forma natural como nosotros, que tenemos cantidades. Visita mi lista de producción de comidas en Perú y vas a ver la maravilla que tenemos. Bueno, como siempre, agradezco tu visita. Me encanta tener gente que comente, que hable sobre las maravillas de mi país, de lo que sucede acá en Hamburgo y cualquier tema que tú quieras tocar dentro de estos países, yo con gusto te puedo absorber, informar de todo lo que esté dentro de lo posible en mis manos. Me despido, como siempre, de ti, esperando que te suscribas, que opines y mi palabra favorita. ¡Avergenes! ¡Averten! ¡Averten! Gracias.